Cuando la tecnología avanza, nuestras vidas cambian. Por ejemplo, para estar comunicados ya no solo hablamos. Hoy, en la red de Movistar, circulan 65 millones de chats y 3 millones de tweets cada día. Imagínate que en una hora se comparten más de un millón de fotos y 230 mil videos. Entendemos que tú has cambiado la forma de comunicarte y por eso estamos cambiando contigo. Para ofrecerte la mejor experiencia de navegación en la red 3G Plus de Movistar. Para disfrutar de esta tecnología no hace falta que te afilies a un plan específico. Con tan solo tener un teléfono inteligente de Movistar compatible con la red 3G Plus, ya tienes acceso a la red de datos más avanzada de Venezuela. Vive hoy una experiencia totalmente multimedia. Conéctate a internet y disfruta de los mejores videos. Descarga aplicaciones y tu música favorita. Envía mensajes de voz y comparte en las redes sociales tus mejores momentos cuando lo desees. Vive esta experiencia al máximo. Vive en 3G Plus. Movistar. Compartida. La vida es más.